¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Cómo andas? Te habíamos dormido, dale Me voy a bajar toda la ropa, güey ¿Eh? Para bajarla allí Con un poco de verga y todo Sí, vamos a bajar ¿Cómo? Mira, dale, no vas a creer Pero andamos para arriba y para abajo buscándote ¡Ey! Esa es la gorra que yo tenía Miren nomás, cómo la traes Pero chingora, si te sirvió, ¿eh? Ah, güey, güey De perdida para taparte y dar tu sombrita ahí un poquito Te miro cansado No, pues hasta la noche duermo, güey ¿Eh? Hasta la noche duermo ¿Sí? ¿Por qué te has dormido ahorita? Pues qué más que hacer, ah? ¿Eh? Nada ¿Nada? ¿Eh? Mal sombrado, ¿no? Sí, pues mejor dormir, ah Ah, güey Mira, nos vas a traer un montón de pan, ¿vale? No me dejo un poco ¿Eh? No me dejo un poco ¿Qué va a decir? Que se te voy a dar pan para que comas pan, dice Chingate los tacos No, no 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 No, no 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 Vale Yo dije tu Me ponía la sombra vale No Por que en el sol? No Es lo que yo no entiendo, por que en el sol? No En el sol hace calor No No Y luego andas bien en chamarrazo Mira Ponte abajo de un árbol O ponte en un parque Mira yo en un parque me cae que me tendrá esta cubica Uuuu Dormiera tan a gusto No Cuanto que? Cuanto que? Cuanto que? No te digo No te digo Oh te echaron la chota ahí? Cuatro veces Cuatro veces? Y te quitaron de allá? Ehh Y por eso mejor ya te quitaste allá? No Y que va a pasar? Pues cuando te vas a ir para Los Angeles? Cuando te vas a ir con tu familia? No Vas a seguir aquí en la calle? Que va a pasar? Que va a pasar en un parque? Que va a pasar? Agarrar Eh? Va El va? Cuando? Y por que no te vas para allá? No se No se No es caidona Hombre nosotros nos vamos a ir, vamos a ir a este Vamos a ir a ver el partido ahorita Vamos a jugar El Ame Tu Ame Tu a quien le vas? Al que caiga? Al que gane? Al que gane? Vale que bueno que traes la gorrita ahí ya se están acabando ahí te voy a apartar otra Ok? A ver Te volaron te crees el pedo y la barba Ahora mira En corto eh? Un día estuvo a venir por ti para invitarte a comer a un restaurante y nos vamos a ir a un baile A ver Pero no a bailar pues Nomás a bailar Si a distraernos A cotorrear Si a cotorrear Para que cotorrearan a las muchachas y todo el pedo ahí bien cambiadito Con un trajecito y una corbatita y todo el pedo Para que vean que el mundo da vueltas Andas bien caído bien cansado ah? Nooo Cuando estabas para Oxnard? Si es Oxnard no? ¿Cuándo tienes que venir tu familia? Oxnard? Aquí no Ya por caso aquí no ¿Cansas? No No Cámbiate la sombra vale Yo estoy aquí un ratito y ya estoy sudando de mi espalda ¿Está en esta noche? ¿Está en esta noche? ¿Estás tan cansado? ¿Estás Adams oye? ¡Peroijas! ¿Se te ha gustado pericas? ¿Esto vale? ¿Peroijas o pericas? ¿Peroijas o pericas? ¿Peroijas queussas? ¿Quieres que? ¿Quiere? Ok ¡No! no vale donde dormiste? porque no te duermes mejor en un parque para que la banqueta no te cale la espalda esta de sueño aguabonada mira cuando uno esta en el sol el sol te da aguabonada primero te da energía primero te levanta pam 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 y todo la cosa pero ya despues que dures mas de media hora o de una hora en el sol ya te da sueño de tumba es como una planta si el sol le pega bien mucho la levanta y se la hace crecer pero si le pega mucho y no le echas agua se marchita es lo mismo mira tienes que agarrar una botella de agua y aventartela para besartela de aire abierto de perdida si para que el cerebro se refresque un poco no no ya nos vamos para el sol cuídate mucho gusto en verte ok? ahi vamos a visitarte cuando se pueda de repente no te escondas mucho porque nos haces batallar te buscamos allá te buscamos allá le damos para arriba le damos para abajo y no te miramos nada mas porque ya te conozco y yo de repente volteo y ahi te veo ahi nos miramos allá cuídate aprovechito que estes muy bien que te la pases bien chingo adios pues ahi nos miramos pues adios adios